¡Que pase el desgraciado! No hay dudas, comenzó en Veracruz la guerra por el 2016. Se desataron los demonios por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado. La sucesión se observa todavía lejana, adelantarla es faltarle el respeto al gobernador en función. Sin embargo, los tiempos y las furbas es lo que menos importa a los dotables aspirantes ya en abierta y descarada precampaña. Hasta pareciera que algunos de estos tuvieran línea a apoyo del joven mandatario veracruzano Javier Duarte, de otra manera no se entendería el por qué uno de ellos derrocha a manos llenas dinero de los impuestos ciudadanos en adorar su imagen personal, además de transportarse en cuatro hasta cinco vehículos oficiales, acompañados siempre de todo un ejército de ayudantes, de paleros y colifeos de la prensa local. Lo sucedido el viernes pasado en el Congreso Estatal al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, es evidencia que el golpeteo político ha iniciado. Se trató de fuego amigo. En la política nada es fortuito, menos aún producto de la casualidad. Y quienes lo duden, lean el siguiente que llegó hasta nuestra redacción. Mientras el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Arturo Bermúdez, sufría y sudaba en frío al pretender iniciar su comparecencia en la legislatura a causa de reclamos ciudadanos, un alto personaje del gobierno de Veracruz, conocido por perverso en el ejercicio del poder, reía carcajadas, mientras un enviado suyo, via celular, le informaba cada detalle de lo que ocurría en el Congreso. Era tanta su euforia, su festín, que su risa no podía parar. ¿Y quién es ese personaje siniestro que habita en el gabinete del gobernador Javier Luarte de Ochoa? ¿Sabemos su identidad? También sueña con ser gobernador de Veracruz. El cargo de relevancia que hoy ocupa en el gobierno de la prosperidad lo subió a un paseo por las tupes. Cree que la Virgen le habla y que tiene al gobernador Duarte agarrado de las orellas. ¿Quiere saber su nombre? Que lo mejor que lo investigue Vargas. La realidad del escenario político de la entidad es que, hasta el momento, cinco grupos políticos con sus respectivos abanderados dan señales que se disputarán la candidatura tricolores del 2016. Los cinco grandes fantásticos, los soñadores, los ilusos, sin importar cargo público que ostentan ni orden de acomodo son. Número uno, Erick Lagos Hernández, secretario de Gobierno. Número dos, Alberto Silva Ramos, secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Veracruz. Número tres, Marcelo Montiel Montiel, delegado de Cedesol del Gobierno Federal. Número cuatro, José Yúnez Orrías, senador de la República. Y número cinco, Héctor Yúnez Landa, también senador de la República. Cada uno de los antes mencionados tiene sus respectivos padrinos políticos, algunos de estos en el paseo o en el propio peso político más que suficiente para inclinar el peso de la balanza a favor de su recomendado. Claro, en la travesía rumbo a la elección 2016 en Veracruz, algunos de los cinco predestapados pueden caer y otros estarían en posibilidad de sumarse a la carrera por la candidatura del Gobierno del Estado. No hay que olvidar que la política es de formas y es de tiempo. Aquellos que andan destrampados cortando listones, entregando cemento, láminas de cartón y despensas, porque afirman tener a la bendición, pueden llevarse la sorpresa de sus vidas en el paso de los días y meses. Por lo pronto, lo ocurrido al secretario de Seguridad Pública, Bermúdez Zurita, identificado y perteneciente a uno de los cinco grupos en disputa por la nominación preísta, es sólo un aviso de que en la búsqueda de la candidatura tricolor no hay enemigo pequeño. Es muestra palpable que la lucha por el 2016 será encarnizada, sin precedentes y con pronósticos reservados. Si algo tiene uno de los precandidatos ese que le armó el show al general Bermúdez y hará lo mismo a otros secretarios comparecientes, son mañas, perversidad y crueldad. Malicia para armar escenarios no deseables para nadie. Quien lo dude, que visite a su pueblo y pregunte a sus paisanos qué piensan de él y cuántos muertitos se achacan. Y hoy más que nunca, lo que más tiene es dinero, un mundo de dinero, la Secretaría de Despacho que encabezan por usted que pidió. Soy de ustedes, su amigo y servidor, David Barona Bermúdez.